Amigos de En Vivo Durango, muy buenos días. Entérate de las principales noticias presentadas con el estilo que ya conoces. El análisis diario, entrevistas en vivo y toda la información más importante al momento. Noticias sin filtros, porque no se hacen al gusto de nadie. Somos Reporte Alacrán, de lunes a viernes, 8.30 de la mañana, por las redes sociales de En Vivo Durango. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de En Vivo Durango? Buenos días. Buenos días, hoy es miércoles 27 de noviembre de 2019. Amanecimos con un día fresco, un cielo casi nublado en su totalidad en la ciudad de Durango. Se está resintiendo ya de nuevo un descenso en las temperaturas. Veníamos experimentando un aumento en relación a días anteriores que también fueron fríos. Se estaba presentando ya un ambiente en la atmósfera más cálido, con cielos despejados, con soles muy fuertes, con el mediodía de una radiación solar bastante, bastante fuerte. Y hoy miércoles, como les digo, 27 de noviembre, pues estamos regresando a los nublados, al ambiente poco fresco, frío. No hace aire en estos momentos, sin embargo, pues sí es importante que considere la posibilidad de cargar con una chamarrita, con un chaleco abrigador. Y si va a andar por la calle todo el día hasta la hora que se acerque la caída del sol y el inicio de la noche, pues con mayor razón una chamarra que lo cubra más, que lo cubra mejor. En virtud de que cuando empieza a oscurecer se siente un bajón mayor en las temperaturas. Así que esté pendiente, tome sus precauciones y evite que estos cambios de temperatura lo vayan a enfermar. Es una constante que muchísima gente está padeciendo problemas en las vías respiratorias, gripas y ese tipo de infecciones también, de tipo respiratorio. Pues porque le hace a uno confianza, porque está cambiando el clima o porque alguien anda enfermo y empieza a contagiar. De la infección o de la enfermedad a los demás, a su entorno, así que extreme todas las medidas de precaución que considere prudentes. Obviamente una alimentación con mucha vitamina C. A los adultos mayores, a nuestros niños, hay que cuidarlos todavía más. Para evitar que se nos vayan a enfermar en esta temporada, como les digo, así está Duranguito hoy, nublado. Así está esta mañana de miércoles 27 de noviembre, donde le tenemos mucha información en el reporte a la grande en vivo Durango. Así que póngase trucha ahí en su celular, en su tablet, en su computadora, para conectarse con las transmisiones que le tenemos para hoy a través de en vivo Durango. Y las señales hermanas de reporte a la grande en el purgatorio. Échele ganas, así está el nubladito. Así que, si usted se da cuenta, en todas las perspectivas que le muestro, norte, sur, oriente. Se ve el cielo forradito, forradito, con esas nubes en un color gris azulado, gris con azul. Que indican, pues, que es un nublado pesado y que está casi por todo el territorio de la mancha urbana capitalina. Hasta aquí el reporte. Nos vemos ahorita, ya en vivo, para seguir con toda la información. Muchas gracias, échele ganas, pendientes. Mi nombre es Iván Soto. Disfrute. ¿Qué tal amigos de en vivo Durango? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a una edición más de reporte a la gran de lunes a viernes. Hay una cita con este espacio y hoy le agradezco el favor de su atención en la edición matutina. Tenemos bastante información. Obviamente, la que ayer por la tarde empieza a marcar una tendencia negativa hacia el juicio que se podría hacer sobre nuestro país, pues es a partir de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues señala que va a clasificar a los cárteles mexicanos como terrorismo, como grupos que se dedican al terrorismo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tanto ruido al respecto? Bueno, pues obviamente, al hacer esto, Estados Unidos le da el permiso para que su gobierno pueda intervenir en nuestra nación, puedan hacer las acciones que consideren necesarias, ya sea en el embargo y en el congelamiento de cuentas de quienes consideren se dedican al terrorismo. Para nosotros, pues los criminales de los grupos de la delincuencia, los narcos, para Estados Unidos empezarán a ser terroristas y considerados como tales. Pero no solamente son las cuentas. Se trata de verdad del riesgo de que se involucre los Estados Unidos y se pueda meter a nuestro país con la total libertad que le dan a ellos sus leyes. Estados Unidos determina cuándo puede intervenir en un país y a partir de ahí, pues los países simplemente se someten a los designios y a la voluntad de Estados Unidos cuando considera que es necesario actuar porque hay actividad de tipo terrorista en alguna nación. Eso obviamente está generando mucho ruido. El presidente de la República ha preferido mantenerse en una postura todavía de conciliación. Marcelo Ebrard ayer emitió un comunicado vía redes sociales donde señalan que no van a permitirle a ninguna nación meterse a la nuestra. Sin embargo, la preocupación y el riesgo de que suceda, pues ahí está. Vamos a ver esta nota que presentó Televisa ayer con el corresponsal que tienen en los Estados Unidos para que nos dé una explicación más específica de los alcances que tendrá o tendría el hecho de que Estados Unidos declare a los narcos mexicanos, a los cárteles del narco mexicano, como grupos terroristas. Mucho gusto. Adelante, te escuchamos. Alejandra, qué gusto saludarte a ti al auditorio. Pues hace unos minutos el presidente Donald Trump en un programa de televisión en línea conducido por el famoso comentarista, ex comentarista de la cadena Fox, Bill O'Reilly, que fue expulsado de ahí de forma negativa por acusaciones de acoso y en fin. Un hombre que ha sido amigo del presidente y que le da micrófono cada vez que el presidente quiere hablar a su base, un noticiario, decía, muy visto por parte de los trompistas a todo lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos. En ese programa, hace unos minutos, el presidente Donald Trump aceptó, aseguró, a Bill O'Reilly dijo absolutamente dos veces que va a designar a los carteles mexicanos de la droga, a las organizaciones criminales de la droga en México, del narcotráfico, como organizaciones terroristas. Dijo que el proceso tardaba más o menos 90 días, que llevaba ya bastante de ese proceso avanzado y que estaban ya en ello por anunciar la designación de los carteles mexicanos, decíamos, como organizaciones terroristas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esencialmente que va Estados Unidos a poder congelar los fondos financieros de todas aquellas personas que Estados Unidos considere que son parte de los carteles mexicanos o que prestan apoyo, ya sea en lavado de dinero o en apoyo logístico, en cualquier cuestión, o están asociados de alguna forma con los carteles mexicanos. Eso en primer lugar. Después, no solamente van a poder congelar el dinero, sino que las leyes estadounidenses pues le dan permiso al gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo muchas otras cosas. Por ejemplo, es de esperarse, aunque sería de parte de México quizás un argumento, una violación a la soberanía nacional, como ya lo ha anticipado el canciller Ebrard, pero es de esperarse que Estados Unidos pudiera empezar a querer hacer algún tipo de operaciones a través de drones. Por ejemplo, eso es algo que le preguntaron al presidente Donald Trump y que dijo, no voy a negar ni aceptar, no voy a decir lo que voy a hacer, simplemente estoy diciendo que sí voy a designarlas como organizaciones terroristas. Hay que recordar que hace unos días, pues varios miembros de la familia LeBarón, que son también ciudadanos estadounidenses, fueron muertos en este incidente, ahí en donde fueron quemados y muertos en el norte de México, que fue algo que tuvo mucho impacto en Estados Unidos. Entonces, eso podría dar pie de acuerdo a las leyes estadounidenses y a la costumbre a que Estados Unidos pudiera interferir de alguna forma para combatir a los carteles mexicanos, dado que ya son organizaciones terroristas. Hay que recordar, por ejemplo, que Estados Unidos hace unas semanas llevó a cabo una operación en Siria para matar a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del grupo terrorista ISIS. Y aunque evidentemente la escala y la importancia de ISIS no es comparable a la de los carteles mexicanos, pues es cierto que es una organización terrorista y Estados Unidos no dudó en meterse a Siria a llevar a cabo esta operación, después dijo con la venia o la cooperación de las autoridades sirias. Pero este es el tipo de cosas que podríamos empezar a ver si esto se concreta, si el anuncio de Donald Trump es legalmente aprobado, se hace oficial y esto comienza a ser un hecho, Alejandra. Ariel, entonces, ¿cómo se implementaría esto, lo que sería prácticamente una guerra declarada a los carteles mexicanos allá en Estados Unidos? Recordar que el gobierno de Estados Unidos tiene dos leyes, si no mal lo estoy diciendo, dos leyes vigentes para combatir al terrorismo dentro y fuera de su territorio. La primera es la Ley Pública 104-132, también llamada Ley contra el Terrorismo, Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte, que data en 1996 con el presidente Bill Clinton. Esto se va a hacer, esta cacería de brujas bajo esta ley. ¿Cómo es que el presidente Donald Trump y el gobierno estadounidense van a empezar a buscar a estos cárteles para perpetrar esto que nos acabas de decir, tomar estas medidas al respecto? Sí, no sabemos, obviamente se espera que no sea cacería de brujas, pero no lo sabemos. Ciertamente, como lo dejas entrever, pues hay mucha discrecionalidad en el gobierno estadounidense cuando ya se trata de atacar a las organizaciones terroristas y en este momento, si se cumpliera lo que Donald Trump acaba de decir con Bill O'Reilly en el caso de los carteles mexicanos, pues esa discrecionalidad, no sabemos cuánta o en qué medida, pero sería desde luego transferida al caso de los carteles mexicanos. Y quizá hay una cosa también muy importante que no hemos mencionado, y es el hecho de que no solamente pueden detener a las personas o incluso limitar las operaciones financieras de todos aquellos que se han percibido como relacionados, empresas y personas, con los carteles de la droga. Y también estas medidas que hemos dicho de injerencia o medidas para combatirlos que ya no son tan mal vistas en términos de extraterritorialidad en Estados Unidos, sino también de manera importante está el hecho de que parte de esta ley de designación de las organizaciones terroristas extranjeras dice que Estados Unidos también puede castigar y puede tomar como cómplices a quienes apoyan a los grupos terroristas o a quienes incluso dialogan o se reúnen con ellos. Si Estados Unidos considerara, si esto fuera adelante y al final se designaran las organizaciones criminales en México como terroristas, y Estados Unidos considerara que alguien está negociando con ellas, con estas organizaciones, o se encuentra que hay algún tipo de funcionarios mexicanos, por ejemplo, que están negociando con ellos, pues aquí lo que ocurriría es que Estados Unidos también podría irse contra algunos de estos funcionarios o algunas personas o grupos que estuvieran negociando o dialogando con algún criminal en México. La verdad es que es algo muy complejo, que en este momento es muy difícil de avizorar porque no tenemos todavía los límites de la política hacia México en el caso de que fuera designado y no sean oficialmente anunciados como grupos terroristas a los carteles mexicanos. Sin embargo, el hecho de que Donald Trump ya lo haya dicho parece muy difícil que tenga reversa. Ya sabemos que el presidente Trump en general todo lo que promete o anuncia termina por cumplirlo, aunque luego alguna institución de Estados Unidos termine bloqueando o no o retrasando lo que él le promete o ejecuta. Bien, pues ahí ustedes pudieron escuchar este reporte muy particular de lo que implicaría la decisión de Donald Trump. ¿Por qué lo hace? Pues porque está en campaña. ¿Qué quiere hacer? Muy seguramente hablarle a su público como nuestro presidente se la pasa dirigiéndose a su público. Bueno, Donald Trump quiere hablarle de nuevo a su público, el público que lo votó hace cuatro años para pedirle que de nuevo apoye su candidatura, su postulación a la presidencia de los Estados Unidos. Decirle, miren, yo sí soy firme, soy el presidente que ustedes necesitan. A lo mejor no soy el más popular, pero soy el que necesitan. Meterse a México, la verdad, implicaría muchos riesgos. Está con nosotros Daniela Soto, regidora por el PRI, integrante de algunas de las comisiones en las cuales hay debate ayer, por ejemplo, en Comisión de Hacienda. Bienvenida, Dani. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos y gracias a la gente que ya día con día te acompaña en la mañana. Gracias. Bueno, ahorita regresamos a los temas nacionales e internacionales que, por supuesto, generan mucha atención para la gente que somos de Durango. Claro que también es un asunto preocupante el que nuestra economía necesita circulación de dinero, necesita rachas positivas como la de diciembre y para los comerciantes del mercado Gómez Palacio, pues pareciera que diciembre va a ser un mes complicado en virtud de que se están realizando o se quieren realizar algunas obras en este sitio justo en la temporada de más afluencia de visitantes. Si nos pudieras platicar sobre eso, porque hemos estado reportando precisamente el que ha habido reuniones con los locatarios, que hay un recurso para invertir en el mercado. ¿De qué se trata? Bueno, mira, hay un recurso, son alrededor de 26 millones que en la mezcla del gobierno del Estado y el gobierno federal se lograron bajar desde hace ya un tiempo. 3 millones ya se les entregaron en equipamiento a los locatarios del mercado hace varios meses y 23 millones más están pendientes para una remodelación pues que al mercado no la necesita, le urge. Desde el tema eléctrico, que sabemos que fue uno de los causantes del incendio de hace ya un año, más de un año, pues bueno, esta remodelación implicaría los baños por completo, serían además el tema eléctrico, sería hacer un sistema antiincendios también para el mercado, a las cisternas y todas las conexiones que esto implica y sería también la remodelación de las fachadas del mercado. La controversia está en que por cuestiones administrativas y de dictámenes, pues la obra se tiene que empezar hasta este tiempo, implica tres meses de trabajo y pues estos tres meses abarcan desde diciembre, enero, febrero, porque antes del 3 de marzo debe estar terminada. Los comerciantes, pues obviamente en diciembre sus ventas son lo que en todo el año a lo mejor no, alcanzan los niveles que en todo el año a lo mejor no. Y pues por eso era la renuencia ahorita a dejar el espacio y que los mandaran a las opciones a lo mejor que se les daban, que de buena fe se les daban, pues no implicaba recuperar lo que ya tienen ahorita invertido en mercancía para vender por el mes de diciembre. Entonces, ayer por fin se logró un acuerdo después de varias reuniones, después de que en la mañana mismo de ayer se frenó la obra, pero logramos por fin ayer un acuerdo y ahí yo debo reconocerle pues a SEDECO y a Fomento Económico en María José Santi Esteban y en Cristian Medina de SEDECO, pues la disposición que tuviesen ayer para poder platicar con la representación de los gobiernos del Estado y del municipio, para poder platicar con los locatarios y también a los locatarios pues que saben que es renunciar un poquito a lo mejor a su comodidad porque van a estar en la calle por un mes por lo menos desde la entrada de Patoni para poder, pues desde ahí iniciar las obras de la remodelación que el mercado, te digo, pues no lo necesita, le urge, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿qué es lo que se va a ejercer? ¿Dónde, en qué área del mercado? Mira, son 23 millones, te digo que tres ya se les entregaron en equipamiento, 23 millones y son toda la instalación eléctrica, las entradas, todas van a tener una techumbre homologada y además unas como cercas transparentes según lo que también el INAH nos comentaba, que el INAH fue uno de los que más luego le señalaba cosas al proyecto porque pedía ciertas regulaciones que implicaba desalojar por completo los locatarios y esto es pues gravísimo porque es su fuente de vida, de trabajo. No solamente se sabe, es imposible que lo acepten. No, no procedería. Entonces con el afán de no perder este dinero y que se regrese a la federación y viendo que este gobierno federal ya no va a tener este programa en lo que queda del sexenio, pues es donde ayer se logró la sensibilización de las autoridades y de los locatarios para llegar a un acuerdo. Se saldrán a partir de los siguientes días, ya los próximos días, se saldrán 17 comerciantes que están por la entrada de Patoni para liberarla por completo porque esa se tiene que remodelar completo, se tiene que tumbar, pero implica entonces un mercado que va avanzando. Ya sí es una muy buena etapa a consecuencia del incendio y esto también le dará pues otra seguridad, otros baños al mercado para pues poderlo ir posicionando realmente como un lugar turístico que es lo que los locatarios aspiran y que también los gobiernos aspiran. Lo lamentable de que siempre los recursos tienen que llegar a cuarto para las 12 o así se tienen que aplicar, ¿no? Fíjate que llegaron desde hace mucho tiempo, de hecho son, se gestionaron en el sexenio anterior y llegaron hace ya un buen tiempo, pero con las trabas de los dictámenes que se ponían por parte del gobierno federal, particularmente pues ahí en el INE, el anterior delegado, luego hubo cambio de delegado y todas estas cosas de la burocracia que al final afectan, pues estamos con el tiempo encima, ahora sí, porque la obra dura aproximadamente tres meses y tiene que estar terminada antes del 3 de marzo, de otro modo el recurso federal ya no se puede ejercer después de esa fecha. Y no estamos como para estarle diciendo a la federación ahí te va el 23 millones que el depósito nos mandas. Y que ya no los va a mandar porque ya no existe ese programa de hermoseamiento pues de los mercados por el tema turístico, no solamente el económico, sino el turístico. Ya no va a existir este programa, ya es un recurso que cada día en la situación en la que nos encontramos el municipio no lo va a tener, no va a tener 26 millones para el mercado y el Estado tampoco va a tener, aunque es una mezcla del Estado y la Federación, no va a tener líquidos los 26 millones para aplicárselos al mercado. Y finalmente, ¿a dónde se van a ir? ¿Cuánto tiempo? Tenían entendido que había dos alternativas, la Plaza del Arzobispado, calle Bruno Martínez. Mira, después de analizar varias cosas, el Arzobispado ya estaba un permiso otorgado para unos artesanos que año con año vienen y se instalan, se volvió imposible el día de ayer. Bruno Martínez el municipio les ofrecía de buena fe pues estar en la Villa Navideña que se va a instalar en la Plaza Cuarto Centenario a partir del 7 de diciembre, pero de aquí al 7 de diciembre nadie va a ir a Bruno Martínez a comprarles a los locatarios nada. Lo que logramos ayer que ahí por eso reconozco el apoyo que nos dio María José Santiago Esteban de Fomento Económico es que se hable con los comerciantes establecidos que están en calle Patoni, de por sí los que están de 5 de febrero para atrás, normalmente cada año se salen a vender, pues ahora en la parte de Patoni entre 5 y Pino, de la mitad de donde está el basurero del mercado hacia adelante, más o menos de adelante de la droguería del Sagrado Corazón, se van a salir los 17 comerciantes, son más de 17. ¿A la banqueta? A la calle, a la calle, las banquetas van a quedar despejadas para que los comercios sigan teniendo flujo. ¿Pero entonces no sería vial ya esa calle? Es por un mes Patoni de por sí está cerrada, te digo, de 5 de febrero para atrás por los comerciantes de ahí de Patoni que ya tradicionalmente se salen a las ventas. Sí, pero no se salen en esta fecha. Sí, cada año se salen para estas fechas. ¿A partir de qué fecha? Más o menos como del 10 de diciembre se salen y se cierra Patoni de 5 de febrero para atrás. Pero ahora estaremos hablando de que se saldrían y cerrarían Patoni ¿desde cuándo ya? Yo creo que el fin de semana están en condiciones de cerrar de 5 de febrero hacia acá. Entonces nos iba a cerrar por la maquinaria que iba a estar entrando y saliendo para, bueno, no maquinaria, por todo lo que entra y sale de material y trabajo, pues ahora los comerciantes se instalarán de un poquito de adelante de la droguería del Cerro del Corazón hacia la de 20 de noviembre sin tocar 20 de noviembre, espalda con espalda se instalarán en la calle los comerciantes. No es un tema que ellos decidan que les guste porque será estar en la interperie con el frío, con la lluvia, con el aire, con todo y en la noche sus mercancías pues tener la vigilancia para dejarlas ahí porque ni van a estar metiendo y sacando todo todos los días. Entonces sí, están asumiendo ellos la incomodidad pero también pues les reconocemos la disposición de saber que nuestro mercado pues se merece esta remodelación y el turismo y los duranguenses nos lo merecemos. Ahí van a estar toda la temporada de sembrina. Un mes. ¿Y después de ese mes a dónde se van? Se regresan a Patoni y entonces entra otra etapa de remodelación, esos salen y otra vez se vuelve esa opción y así estaremos viendo de bloque en bloque entrada por entrada para que no se vuelva el caos que al inicio se preveía que eran 86 comerciantes reubicados y está complicado y no caben en cualquier sitio. Entonces esto también pues es parte de las cosas que vio Secope, SEDECO junto con el municipio de hacerlo por bloques para poder disminuir el impacto en los comerciantes. Ellos dicen después del 15 de enero les dejamos el mercado solo si quieren pero ahorita el 15 venden pues lo que en el año completo no, ¿verdad? Por supuesto. Antes de salirnos del tema del comercio la Feria del Juguete ¿dónde va a ser? ¿va a haber Feria del Juguete? Sí, va a haber Feria del Juguete hay el regidor Rocha que preside de actividades económicas de la cual forma parte y también el gobierno a través de la misma directora de Fomento Económico están verificando el sitio año con año ya desde unos años para acá se ha realizado en el estacionamiento de Funerales Hernández están ahí platicando si es posible porque pues ya se le puso una... Ya le invirtieron en ese estacionamiento Ya tiene inversión en el estacionamiento veremos si es posible ahí te va a llegar a un acuerdo para podérselo rentar Veremos pero si ya se va a acabar en noviembre La Feria del Juguete empieza para después del 12 de diciembre después de la Romería del 12 inicia la Feria entonces en estos días ya de aquí al fin de semana agotar el diálogo con él si se logra un acuerdo será ahí y si no pudiese revisarse a lo mejor un plan arterno la de Bruno Martínez que es donde estará la Villa Navideña Hay un señalamiento que diferentes voces han dicho de que Durango se está llenando cada vez más de ambulantaje no de ahora no de esta administración ni de este cabildo y lo peor es que muchos de los comerciantes ni permiso tienen o sea realmente no han pasado por cabildo o pasaron se los rechazaron el permiso y ellos de todas maneras realizan su actividad ¿qué va a hacer este cabildo y este gobierno con ese fenómeno social que es real que es el autoemplearse como sea a vender lo que sea? Mira he visto a la dirección de inspectores muy aplicada ha llegado a revisar por completo a todos los comercios y creo que es lo que le corresponde es la parte a lo mejor incómoda la cara no tan amable del gobierno municipal y eso ha rebostado en que en la comisión de actividades económicas que en un ratito me incorporo hay un montón de trabajo porque van inspectores los revisan no tienen permiso y entonces proceden a pedir permiso y a dictaminarlo nosotros ahí en la comisión entonces inspectores está haciendo su parte en revisar que la gente esté en la medida de lo posible en lo formal con su permiso establecido y lo segundo es pues bueno el centro histórico no se toca no se han otorgado permisos nuevos el centro histórico está tal cual pero también yo siempre veo la otra parte me ha tocado por el sector y por mi trabajo en el partido convivir con los comerciantes nadie sale a vender en el aire en la tierra en la lluvia y en el sol por gusto la gente vende porque no hay opciones porque no hay empleo la gente vende porque la economía en Durango está parada la gente sale afuera de su casa a poner una mesita de algo nadie lo hace porque tenga tiempo libre o esté aburrido por hobby es porque realmente lo necesita no hay empleo en Durango entonces también en esto pues creo y es parte de nuestra labor pues sensibilizar a las autoridades de que el comerciante sale a hacerlo por necesidad porque mientras no le traigamos opciones de empleo tienen que autoemplearse y esto implica no tener seguridad social y esto implica vivir al día porque a veces venden a veces no a veces les va muy bien a veces no hay nada a veces están enfermos y no pueden salir a vender y llegan a la casa en ceros entonces esto implica también muchas incomodidades no es solamente que el comercio informal sea gente que no quiere regularizarse sino es gente que ante la necesidad sale con su hielerita a vender burritos porque es discapacitada porque el marido porque los hijos porque todavía cuida a los nietos la señora y pues salen a tener una entrada entonces este gobierno se ha aplicado a través de inspectores pero nosotros también pues nuestra parte es sensibilizarlos de que los empresarios no podemos ser todos es un fenómeno social así es y que no hay opciones y que mientras el estado y la federación no contemplen creación de nuevos empleos para la ciudad pues entonces la gente va a tener que buscar esta opción y la tiene a la mano y es lo que puede y es lo que sabe hacer y lo que a lo mejor le da para mantenerse día a día claro bueno pues mira antes de irnos voy a poner video que nos acaba de llegar hace un momento alcancé a meterlo a la aplicación pero me gustaría una opinión final sobre este asunto resulta pues que hay puentes a los que nadie les está poniendo atención y me reportan muy en particular este mira ahí estamos a cuadro ambos y viendo este puente es el puente afuera de la Secretaría de Educación y arriba el puente es un basurero arriba el puente está lleno de envases de bolsas de basura no sé si hasta cuerpos humanos hay ahí ay como llega la basura ahí no sé pero lo que queda claro es que nadie lo pela que la autoridad municipal o a quien le correspondería vigilar los puentes no están haciendo absolutamente nada por atenderlo verlo todo el trayecto del puente nos reportan da miedo pasar por ahí con justa razón claro dado que pues es una es un basurero lo que ahí podemos observar lo vuelvo a poner antes de irnos miramos envases dijeras tú pues a lo mejor se atoró una pelusa pero como llegó esa cantidad de lonas seguramente lonas que han retirado basura del mismo como si fuera una bodega o un basurero exactamente entonces no sé a quien le corresponda el poner este reporte y que se les tiende que los puentes porque no sé si servicios públicos o si por ser la infraestructura le corresponda obras públicas yo hoy pregunto si vale la pena porque pues estamos tratando de hacer que el ciudadano haga uso de los puentes para evitar accidentes pero que le ofreces este tipo de puentes pues prefieres arriesgarlo luego la vida imagínate si se va a hacer en esta administración un túnel en el lago de la china para la gente esta de la virgen que cruza el parque guadiana y no se va a atender y va a estar así de marrano pues mejor de inseguro una cueva prácticamente bien pues yo te agradezco Dani me queda claro que están también tocando el tema de la cuenta pública votaste en abstención si votaste en abstención porque vas en contra o porque porque veo todavía inconsistencias que son arrastradas por el acumulado por de los meses anteriores vemos sobre ejercicios en varias áreas y sube ejercicios en otras cosa bien extraña hay un super ejercicio en la cuenta de en seres menores para oficina y en las oficinas no se tiene nada de material y está ejercida como en un 48% a no inferior o sea se ha gastado solo la mitad de la cuenta a dos meses y no hay material en las oficinas medicinas está la de cuenta de medicinas también sube ejercida y el hospital del niño siempre está carente entonces como que estas cosas son un poco disonantes y hay cuentas sobre ejercidas como servicios legales en un 500% como la gasolina que ya va ejercida en un 91% cuando estamos todavía dos meses de terminar falta un bimestre y este tipo de cosas pues a mí me hacen todavía revisar platicar con mi compañero David para poder tener como grupo del PRI un voto un nido el viernes si Dios quiere encabindo hoy me abstuve por estas razones la cuenta sigue presentando un aumento en el adeudo a los proveedores se nos comentaba que porque se pagó pasando el 31 de octubre pero al lugar de disminuir los 109 millones que se debían hoy se deben 122 millones en lo que nos presentan hasta el 31 de octubre nos comentan que después va para arriba la deuda pues nos comentan que después del 31 de octubre se hicieron pagos pero ya nos tocará revisarlos en el bimestre de noviembre diciembre en enero si Dios quiere por lo pronto ahorita la cuenta presenta en adeudo proveedores un aumento en lugar de una disminución bueno pues estaremos atentos al viernes a ver finalmente que decisión toman las fracciones y pues también ver si será la primera cuenta pública de Jorge Salún con trabajo de cabildeo con trabajo de convencimiento y con trabajo obviamente pues de que los números den claro sobre todo que los números den pues muchas gracias vamos a presentar este material que trajo Julio Galindo sobre el destino final que tiene nuestra basura muchas de las veces la gente nomás saca la bolsa y a partir de ahí se olvida de ella no sabe todo lo que sigue parte de esto está en este reportaje de Julio Galindo usted sabe a donde va a parar la basura que usted desecha en su casa y de la de cientos de empresas en toda la ciudad lo invito a dar un recorrido por la planta de transferencia que opera en el municipio hasta este lugar llegan más de 500 toneladas de basura diariamente la cual es transportada desde sus domicilios hasta este lugar por medio de los camiones recolectores posteriormente esta basura es dejada en este patio de maniobras en la que con una máquina poco a poco se va acercando hacia donde empieza una serie de bandas la cual desmenuza la basura que ha sido compactada en dichos camiones esta basura es catalogada por más de 200 pepenadores que elabora en tres turnos los cuales van desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche los cuales separan aluminio vidrio cartón PET y alguno que otro artículo que aún les puede ser de utilidad cartón como nos vemos neighbors los pasos la ال que گ todos y Gracias. Este proceso es repetido a lo largo de varias bandas en las que el objetivo es que dicha basura sea enviada a una tolva que se encarga de llenar la caja de un trailer llamado góndola a presión, de manera que ésta pueda transportar entre 30 y 35 toneladas de basura que tendrá su destino final en el relleno sanitario de Durango. Gracias. El cual se encuentra ubicado en el poblado Pino Suárez aproximadamente a 22 minutos de la ciudad. Para Reporte Alacrán, Julio Galindo. Recogida fuera de su casa, se lleva a esta planta, ahí pasa por unas bandas, en las bandas los pepenadores o los recicladores pues están viendo que puede ser reutilizable para podérselo llevar ellos a sus compras, a sus ventas. Y lo demás ahora sí ya se va al destino final, al confinamiento que es el relleno sanitario en donde, a ver si Julio le da seguimiento, hay otra información que vale la pena revisar, a ver si ya está lista una nueva celda del relleno, porque la quinta celda que es la última que existía yo sabía que estaba llegando a un punto límite. Estás a cuadro amigo David Payán, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias Iván, muy buenos días. Al contrario, pues mira, se acaba de ir Dani, invitamos hoy a los dos porque los dos traen tema, por un lado el mercado Gómez Palacio con Dani y en el caso con David Payán, también regidor del PRI, pues varios temas. Pero antes de entrar al que te quería convocar, para el que te invité sobre todo, que es el de la Comisión de Desarrollo Urbano, fuiste director de servicios públicos y me gustaría en ese sentido tu opinión. ¿Es el lugar óptimo y el punto óptimo en el que nos encontramos en el asunto del manejo de residuos sólidos en Durango? Fíjate que ahora que visitamos la planta de transferencia de residuos sólidos, yo fui un crítico agudo de esta planta porque no la estábamos usando, no le estábamos sacando el provecho necesario y ahora sí que yo decía que la planta de transferencia nomás se quedó en el membrete, pero ahora que visitamos el punto y pudimos corroborar que ya todo el proceso de la recolección y confinamiento final de los residuos sólidos está concesionado a la empresa Red Ambiental, que es la que ofrece este servicio, pues pudimos atestiguar que ya el procedimiento es el correcto y le auguramos un buen futuro porque ahora sí ya de veras es una planta de transferencia de residuos sólidos. Entonces, pudimos corroborar que las bandas están funcionando al 100%, están ya por instalar una banda de alivio para que funcionen a través de las tolvas y puedan cargarse los compactadores que ahora ya no es como antes, que enlonábamos los trailers y llevábamos los residuos sólidos desperdigando muchísima basura por el trayecto y además eso mortificaba la vida útil del relleno sanitario. Entonces, vemos que el proceso es integral y es un ganar-ganar. Ganan los pepenadores, la pepena va con este procedimiento a incrementarse por el orden del 10%, tienen una condición de trabajo más digno, claro, no están al aire libre, al aire libre en el sol. Además de ello, pues el compactar los residuos sólidos permite que se ahorre muchísimo combustible y con ello, pues lógicamente impacta menos en el medio ambiente y además de ello, pues también alargamos la vida del relleno sanitario y desperdigamos menos basura en el trayecto. Me pareció un proceso bien interesante, hay cuatro compactadores con cama viva, le llamamos, para que se muevan los residuos sólidos al momento de descargar. Entonces, es un buen procedimiento, yo me quedé muy contento con la visita que hicimos. Ahora sí es una planta de transferencia de residuos sólidos. ¿Alguna vez lo fue? ¿Alguna vez lo fue? Lamentablemente, pues es un proceso que se ha ido desatendiendo, pero alguna vez, pues estuvo nueva, alguna vez trabajó eficientemente. Quizás faltó el tema de los compactadores, para poder, los transfers compactadores, para poder completar el procedimiento. Que hacen los cubos, ¿no? Que hacen los cubos. Sin embargo, también hay que reconocer que el hecho de que se lo concesiones a la iniciativa privada, en donde hay capital para inyectar, pues permite que el trabajo se haga y se haga bien y le permite al municipio de alguna manera descargar un poco la carga financiera que implica una inversión de esta naturaleza y quizás la va ministrando de forma controlada a través del servicio que se le paga a esta empresa. Bien, pues muchas gracias, David. Te decía yo que te invité porque está obviamente en boga el tema de si va o no va el puente en el Boulevard Francisco Villa. Sé que ayer la Comisión de Desarrollo Urbano tocó por tu vía ese tema. Platícanos en qué etapa se encuentra y qué va a seguir, porque pues es un puente y una obra controversial, por supuesto. Hay quienes están a favor, unos también que están en contra. ¿En qué etapa está y qué fue lo que ayer tú hiciste en Comisión de Desarrollo Urbano? Bueno, ayer en la Comisión de Desarrollo Urbano, en la fase de asuntos generales, yo propuse a la Comisión que pudiéramos invitar al secretario de Obras Públicas, al ingeniero Salazar Moncayo, para efecto de que precisamente nos dé el norte real del procedimiento de la obra, no solamente en el término técnico, sino en el término normativo y jurídico. De tal suerte que yo he podido tener algo de información de cómo va este procedimiento y por lo que yo veo y entiendo es un procedimiento que va a tener que, incluso por la naturaleza de los cambios que sufrió el proyecto técnico, a reponerse de nueva cuenta del procedimiento. Es decir, de los permisos, los dictámenes, el uso de suelo. Ese uso de suelo inicialmente tiene que pasar por la Comisión de Desarrollo Urbano. De autorizarse ese uso de suelo, desde luego que ya todos los dictámenes que van convergiendo, además del impacto de medio ambiente, es un estudio de impacto de medio ambiente, pues ya una vez que eso se procese, pues se pasa al Pleno del Cabildo para que se autorice la intervención de esta obra. Una vez que lo apruebe la Comisión de Desarrollo Urbano. Así es. Pero por ejemplo, esta semana ya no está en condiciones de que la Comisión apruebe algo que todavía no conoce. Así es, por eso es que yo propuse al seno de la Comisión que invitáramos al secretario para que nos informe, que nos informe. Y bueno, ahí los miembros de la Comisión, mis compañeros regidores, estuvieron de acuerdo con la propuesta. Y entiendo que el presidente de la Comisión ya tendrá que en breve invitar al secretario de Obras Públicas, pues para que nos pueda poner al día. Incluso sugerí también en la Comisión que se invitará a todos los regidores, a los 17, para que todos tengan la información que vamos a tener los 7, que integramos la Comisión. Y que no seamos nada más los 7, que a final de cuentas vamos a decidir en la Comisión. Pero que sí sea un criterio bien normado entre todos los miembros de la Comisión. Yo de entrada, el proyecto lo conozco ya a más detalle. Más o menos sabemos cuál es el foro vehicular de esa zona de la ciudad. También sabemos de los impactos colaterales que habrá en el tema del medio ambiente. Sin embargo, sí hemos visto que la modificación del proyecto ha mermado, ha minimizado el efecto de estos impactos. La verdad es que creemos que el proyecto, por como nos lo han mostrado, va a modernizar mucho esa zona de la ciudad. Y va a generar sobre todo un impacto económico bien importante. Una derrama económica y un impacto en empleo directo e indirecto importante que para como se viene el año, pues yo creo que va a ser muy interesante analizarlo. Ahora, la parte social, sean 10, sean 20 o no sé cuántos más, los ciudadanos con un enfoque ambientalista que se oponen, que dicen árboles sí, puentes no. O sea, no hay un margen con esos grupos para aceptar a medias un proyecto, para aceptar que si no 470, 200 árboles sean reubicados, 211, o los que sean. Con esa parte, ¿cómo le van a hacer para que el Cabildo no asuma tampoco un costo que la ciudadanía se los cobre? Mira, nosotros creemos en el diálogo y en la capacidad de tener y provocar acuerdos. Nosotros hemos tenido un acercamiento nada más con una de las personas que ha encabezado estos movimientos. Nos ha empapado de mucha información muy respetable, que la podemos entender. Sin embargo, nosotros a la hora de poder forjar un criterio para decidir, pues tenemos que ver el costo-beneficio. Esto es una lógica elemental. Si el beneficio es mayor que el costo, pues de luego que la decisión tiene que ir por ahí. Si el costo es mayor que el beneficio, pues entonces tenemos que ir también en ese sentido. Nosotros creemos que tenemos que dialogar mucho. Sé que se ha hecho, pero también tiene que haber apertura. Y la apertura tiene que dar causa a la negociación. Y para negociar hay que ceder. Pero cuando nos radicalizamos, nos cerramos a que es blanco, negro o todo o nada, pues entonces no llegamos a ningún acuerdo. Nosotros, al menos yo en lo personal, esa va a ser nuestra posición de estudiar muy bien el impacto del medioambiental. Hay un dictamen de impacto medioambiental que hizo la Secretaría de Medio Ambiente de aquí del Estado. Sin embargo, no lo he revisado. O sea, esa es la información que necesitamos analizar con punto y coma. Ver qué entraña ese estudio de impacto medioambiental para saber cuáles van a ser los efectos y los daños colaterales. Sabemos de algunos árboles que se van a banquear. Sabemos de otros que no va a ser posible que se banquee con éxito. Sabemos de un profesionista que conozco y es mi amigo, Roberto Ramírez, que le mando un saludo, que ha sido contratado por la empresa que ganó la licitación. Sí, tiene el instrumento necesario para banquear, para sacar los árboles lo más apegado a lo que vemos en las imágenes de Europa, por ejemplo, que tiene unas tenazas que van hasta abajo, sacan lo más que se pueda de raíz. Así es, bueno, va a estar Roberto Ramírez asesorando la empresa. Roberto Ramírez es un hombre que es experto en materia forestal y es un hombre que va a las últimas por salvar un árbol. Sabemos que se va a contratar maquinaria especial de Monterrey para poder banquear efectivamente los árboles. También sabemos que habrá algunos árboles que por la extensión de sus raíces puedan sufrir daños que no permitan el banqueamiento de manera exitosa. Pero es lo que hay que medir, el costo-beneficio. Y cuando tú te abres en esa objetividad equilibrada, pues la negociación da a cauce. Pero con estos grupos de ambientalistas que hemos visto que a veces han protestado contra estas obras, pues nosotros estaremos siempre abiertos a escucharlos. Claro, porque pues de alguna manera es lo menos que pueden hacer en el Cabildo, debe ser la casa donde se escuche. Ya tomarán decisiones ustedes junto con el presidente, pero cuando menos escuchar todos los puntos de vista que hay al respecto. David, antes de pasar a una llamada que tenemos que recibir del alcalde de Sombrerete, ¿de qué municipio? En ese sombrerete. Al parecer tienen una festividad. Me gustaría, igual que con Daniela, porque no sé a cuál de los dos le pueda corresponder un poco más. Mira, voy a poner este video en el que estemos los dos. Ese puente nos lo reportan hace un ratito. Es el puente afuera de la Secretaría de Educación del Estado de Durango y ese es el techo del puente. La gente pasa por abajo de ese techo, ahorita te pongo la imagen en vertical más completa, pero ese es el techo de ese puente y la gente que diario tiene que hacer uso del mismo, pues dice, oye, hasta con miedo pasamos porque hay de todo ahí arriba, hay desechos de todo tipo, parece un contenedor de basura. Esa parte del techo, o de la parte alta del puente, aquí lo vuelvo a poner ya en la imagen original que nos llegó. La gente casi a ras de su cabeza, pues va en el riesgo de que algún animal, alguna fauna, o hasta un ser humano pueda estar ahí durmiendo. ¿A quién le correspondería que los puentes peatonales no estén en esta circunstancia? Mira, desde luego que le corresponde, son dos áreas que pueden converger, medio ambiente que tiene inspectores ecológicos que antes dependían de servicios públicos. Entonces, puede haber ahí esa interacción entre inspectores ecológicos para que sean la parte que vincule a servicios públicos y opere la limpieza y la correcta vigilancia para que estos residuos no se acumulen ahí. Yo quisiera entender, por lo que veo en las imágenes, que puede ser provocado por los vientos, porque yo no entiendo cómo materialmente alguien pueda depositar basura ahí. A menos que sea desechos de quien cambia lonas en los espectaculares y se le haga fácil, porque parece pedacería del trabajo que se hace con los anuncios y las lonas. No sé si el mismo concesionario del puente esté teniendo en este grado de desatención el espacio, creyendo que es su bodega para los desechos de lonas. Eso parece, ¿no? Parece basura convencional. Bueno, algunos envases de cervezas, pues no sé, la verdad no lo explico. Pero me da la impresión de que pudiera ser el tema de revisar los puentes, en qué condiciones están. Claro, no, no, y tenemos que poner manos a la obra. Bueno, a menos como miembros de la Comisión de Servicios Públicos haremos lo propio. Y somos regidores de resultados, y lo digo por Daniela, lo digo por un servidor. Todos los días estamos precisamente recabando este tipo de demandas para poner a funcionar las direcciones. Esa es nuestra labor, que las direcciones y la administración marchen. Entonces, desde luego que me pondré en contacto con el director de Medio Ambiente, para que, junto con servicios públicos, podamos, no solamente remediar el problema, sino también sancionar a quienes tengan la concesión de estos puentes. Perfecto, David. Pues te agradezco mucho la posibilidad de que podamos platicar. Es un ratito muy leve, a lo mejor el que nos da el espacio en el noticiero, pero ya nos da una idea de lo que va a pasar en los siguientes días. Seguramente, antes de concluir el año, habrá de tomar una determinación el cabildo sobre el puente vehicular en el Boulevard Francisco Villa, ¿no? Así es. Yo considero que una vez que platiquemos con el SECOP el próximo martes, ya haya condiciones para que la Comisión de Desarrollo Urbano podamos dictaminar el uso de suelo de esta obra. Y con ello, bueno, pues pasarlo al Pleno, una vez que todo el trámite de dictámenes se haya cumplido y se haya cubierto. Muy bien, gracias, David. Gracias, Iván. Bienvenido. Vamos con el Presidente de la República, que hoy en la mañana, aprovecho la mañanera para decirles a todos, este es mi spot de invitación a mi primer informe. Yo sé que muchos no están en redes sociales, pero hoy se los dejo ir. Y ahí a todos en la transmisión se los pasó, se los presentamos mientras acomodamos la llamada con el alcalde de Sombrerete, me parece. Ahorita me dicen bien la información sobre una feria que tiene la sierra de órganos de este municipio, un evento turístico, y la idea pues es que Durango se entere de esta actividad. Vamos con el Presidente. Gracias, David. Gracias, señor. Pendientes. Amigas, amigos, les invito al Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir porque cumplimos un año de gobierno, el día primero de diciembre. Y vamos a informar sobre lo que hemos logrado desde abajo, entre todos. Yo considero que bastante. Hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Ya hay un marco legal distinto, se hicieron reformas a la Constitución en sentido estricto, práctico, real. Ya hay una nueva Constitución que combate la corrupción, que promueve la justicia, que impulsa la democracia, y ya en los hechos están llegando beneficios a todos. Ya puedo decir, les adelanto, de que en la mitad de los hogares del país cuando menos llega un programa de bienestar, en la mitad de todos los hogares, de todas las casas de México. Y en el caso de la gente más humilde, de la gente más pobre, de las comunidades indígenas, allí de cada 10 casas, en nueve ya están recibiendo apoyos, programas de bienestar. Y pronto van a ser las 10 casas, al 100 por ciento, porque estamos aplicando el criterio de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso nos hace sentir muy satisfechos, muy contentos, estamos muy tranquilos con nuestra conciencia porque estamos sirviéndole al pueblo y atendiendo de manera preferente, de manera especial a los más necesitados. Al final de cuentas, eso es la justicia, darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales. Pero no se trata sólo de informar, nos vamos a reunir también para demostrar que se trata de una transformación, que estamos llevando a cabo entre todos, que somos muchos los mexicanos que apoyamos, que estamos empujando para la realización de este cambio verdadero. Bueno, lo que me dicen a veces en los actos, que no estoy solo, pues sí, claro, que no estoy solo, el pueblo es el motor del cambio, el pueblo… Bueno, ¿sabe qué? Como spot ya duró mucho, la verdad mi respeto es para la prensa nacional que se lo tuvo que chutar completito esta mañana. El punto al final de cuentas es que este próximo primero de diciembre va a rendir su primer informe y él se dice muy satisfecho porque él siente que ya prácticamente con un año tuvo para transformar al país, un año más que lo dejen estar al frente de México y él dice que ya prácticamente sienta las bases de la cuarta transformación, así de plano. Tengo la línea telefónica al presidente municipal de Sombrerete Zacatecas, Manuel Alán Murillo, arquitecto, y en el back ustedes pueden ver la imagen de nuestro presidente municipal de Sombrerete. Están haciendo la invitación a este festival, el segundo festival Tierra Adentro, en la Sierra de Órganos, ahí en el municipio de Sombrerete Zacatecas, el domingo acabo de pasar por ahí y la verdad es que muy bonito este polo mágico. Presidente municipal, muy buenos días. Buenos días, Iván, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, presidente, pues agradecidos con la oportunidad que nos tome esta llamada para poder hablarle a la gente de En Vivo Durango sobre este evento, este segundo festival. ¿De qué trata esta festividad, esta feria? Bueno, Iván, primeramente, primero saludarte a ti y a todo tu auditorio, pues sí, ahí de Puerto Calacrán. Decirte que este próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre estaremos festejando, pues elevando el segundo festival Tierra Adentro, en lo que es la encierra de órganos, acá en Sombrerete. Esto es debido a que el 27 de noviembre del año 2000 fue nombramiento como parque nacional y área protegida. Y entonces cada año se celebra el nombramiento y nosotros como, y precisamente es el día de hoy, pues lo hacemos el fin de semana y este próximo 30 de noviembre pues estaremos celebrando este aniversario donde tendremos muchas actividades de música, de folclor, de teatro, paseos ciclistas, paseos en MTV. Es un festival donde queremos que la gente venga y conozca Sierra de Órganos. Creo que es un tema importante donde nosotros estamos invitando y queremos que nos visiten aproximadamente, vamos a tener, yo creo que la visita hay unos 500 visitantes providentes de diferentes lugares, estamos haciendo la habitación allí en Durango para que vengan y nos visiten a que conozcan Sierra de Órganos. Yo creo que es uno de los parques naturales más hermosos que tenemos en esta parte del país y que pues no está, no está muy retirado de Durango, creo que a una hora y cuarto prácticamente la gente de Durango está en el parque natural. Sí, básicamente pues pasando Vicente Guerrero 20 minutos más y la verdad es que se siente que está uno todavía en Durango cuando está en sombrerete con mucha gente que seguramente conocemos, familias o alguien que se ha venido a vivir a Durango o al revés. De Sierra de Órganos me decía mis hijas ahora que pasé el fin de semana, presidente, por ahí fui a Zacatecas el domingo de ida y vuelta y me decían ¿por qué se llama Sierra de Órganos? No les supe decir, si nos pudiera explicar por qué se llama así y qué caracteriza a este parque en Sierra de Órganos. Bueno, el parque se llama Sierra de Órganos por las formas que tiene cada una de las rocas, ya ves que hay una infinidad de rocas que nos muestran la gente que vamos y nos visitamos en diferentes formas. Hay un campanario, hay tres monjes que hicí, muchas figuras que nos marcan y salió el nombre de Sierra de Órganos. Pero sobre todo es un parque natural que ha sido también escenario para, no, 70 películas más o menos que se han filmado ahí, las últimas que se han filmado ahí son de La Cristiada, Las Valdidas y El Dragon Ball Evolution. Entonces es un parque que tiene cierta peculiaridad con las figuras que forman cada una de las rocas que tenemos allí. Ahora, presidente, ¿el evento es nada más un día o son todo el fin de semana? Bueno, aquí como te comento, se iniciará el día 30 de noviembre y continuará el siguiente día, el día 29 de diciembre, que es tarde y domingo, donde iniciaremos primero con un paseo ciclista el día sábado. Por la mañana, el mismo sábado tendremos ya eventos culturales con música de diferentes tipos, con obras de teatro, con grupos folclóricos, y estarán ahí en los estandes de diferentes dependencias que tienen que ver con el tema del parque, porque no nomás es que vayan a más ayuda, tendremos las dependencias como son las de Marná, que son las que se encargan de ir al parque, la Profeca, la Conafor, la Conam, las Amas, tenemos la participación de los tecnológicos, los del salto, de aquí del sombrerete, pero sobre todo que es un festival que lleva de todo tipo para que la gente que no le gusta una cosa se encargue, y sobre todo que en la noche, el sábado por la noche, tenemos la observación de estrellas, ahí tendremos por ahí sobre las constelaciones y todo, y será porque el escorpio, y ya también aparte de eso, también tenemos recorridos nocturnos por algo, por algo, por el parque. Presidente, ¿qué nos puede decir sobre Sombrerete? La verdad, por ejemplo, fue una sorpresa para mí saber que es Pueblo Mágico, no sé si ya tiene mucho como Pueblo Mágico. Bueno, decirte que Sombrerete es Pueblo Mágico desde el 12 de febrero del 2012, y ya prácticamente tenemos siete años y medio como Pueblo Mágico, y sobre todo, crees uno, ahora con la pasada tianguis de Pueblo Mágico, que se presentó en Pachuca, pues llevamos la promesión de que es el más fotogénico de todos los Pueblo Mágicos, creo que es toda la belleza que muestra Sombrerete, que tiene Sombrerete, como esa parte de lo que estábamos mencionando del parque de Sierra de Álvaro, tenemos sobre todo el centro histórico de Sombrerete, una belleza importante, creo que es uno de los Pueblo Mágicos que se disfrutan, que podemos estar y disfrutarlo de cada uno de sus eventos, y sobre todo de cada una de sus casas históricas que tiene, y sobre todo también tenemos otra cosa importante, que tenemos el camino real-tierra adentro, que somos los tres, somos el único Pueblo Mágico que lo tiene, y sobre todo tiene tres lugares importantes, que es el centro histórico de Sombrerete, el pueblo olvidado, abandonado, que es la nora de San Pantaleón, y que es la Sierra de Orja. Entonces, pues hay mucho que mostrarles, hay mucho que enseñarles, creo que todos los visitantes que nos visitan aquí, todos los turistas que nos llegan aquí, creo que se van impresionados por lo que les mostramos, y esperemos que la gente de Durango venga y nos visite, y que podamos mostrarles lo mucho que tenemos para ellos. El tema obligado a preguntar la seguridad, ¿cómo se encuentra? Bueno, creo que ahí, dentro de lo que cabe, Sombrerete está uno de los lugares más seguros del estado de Zacatecas, creo que, o puede decirse que el más seguro del estado, creo que venir a Sombrerete es seguro, creo que hace tiempo sí hubo algunas situaciones que le pasaban a la gente que venía, pero ya de ciertos años para acá, creo que la seguridad de Sombrerete ha mejorado mucho, sobre todo hoy en día. Pues es muy seguro visitar Sombrerete, y sobre todo del lado de Durango, ¿verdad? Creo que esto, pues esperemos que así siga. No podemos decir que no pasan cosas, porque pasan cosas a nivel nacional, pero Sombrerete creo que está dentro de las cosas, donde sí se puede todavía circular y andar caminando de noche. Presidente, pues la verdad, agradecidos con la invitación, es este 30 de noviembre, que viene siendo el sábado, me parece. El sábado y el día domingo, pues continuaremos con las actividades, ese día tendremos una carrera de chiquismo de montaña, a partir de las 11 de mañana, y continuaremos con todas las actividades culturales para ese mismo día. Aprovechando su amabilidad, ir a Sombrerete y no comer, ¿qué sería así como la recomendación del presidente? Pues aquí la gente que viene a Sombrerete prácticamente viene a comerse las brujitas, de Sombrerete, que son unos tipos de empanadas que tienen, que vienen rellenas de comida, de frijoles, de papas y de carne, esa es prácticamente la comida típica. ¡Brujitas! Las brujitas por ahí en día adentro, por ahí les vamos a hacer llegar, esa es muy atípica que tenemos aquí en Sombrerete. Ah, mire qué rico, no había escuchado de ese platillo, pero me imagino, y a partir también de esa zona, las birrias, ¿no? Sí, aquí las birrias y el asado de boda, o el asado de reliquia, entonces pues porque, y esto lo que vamos a tener también ahí en el parque, para los que no tengan en el visito, hay como también como una parte de este festival. ¿Entrar al parque cuesta? Mire, la entrada al parque cuesta 25 pesos. Ok. Y ahí ya puede uno realizar todas las actividades, puede uno quedarse a acampar en la noche, puede uno realizar todo lo que uno quiere, aparte hay cabañas también ahí, entonces creo que, y sobre todo que aquí, es parte del parque natural, es parte del ejido de insurgentes, y los ejidatarios, están en la disponibilidad, y son gente que quiere que su turismo vaya creciendo, y hay muchas facilidades para que la gente que los visite, pues tenga muchas, muchas atenciones de parte de ellos. Muy bien, alcalde Manuel Alán Murillo, de Sombreretes, Zacatecas, ¿qué nos faltó decir para aprovechar estos últimos segundos, y que haga la invitación a los duranguenses? No, pues nuevamente yo invitarlos para que nos acompañen, para este próximo 30 de noviembre, el 1 de diciembre al segundo festival Tierra Vento, donde estaremos conmemorando el 19 aniversario, como parque natural en Tierra de Órganos, donde creo que todos los que nos visiten, y sobre todo lo que queremos es que permanezca vigente, y poder ir mejorando la clara del evento, porque creemos que Sombreretes puede ser un parque de un desarrollo turístico que podemos tener en esta parte del país. Entonces, yo nuevamente invitado a todo tu auditorio, creo que no se van a arrepentir de venir a visitar el parque natural de Ciencias de Árganos. Muy bien, pues ahí está la invitación ya hecha, y esperemos que la gente pues la aproveche y vaya a Sombrerete, está a una hora quince, una hora veinte de Durango Capital, así que no hay pretexto, no hay casetas, una carretera ya muy segura y sin costo, no tiene peaje. Sobre todo segura y en buenas condiciones, y que lo puedes disfrutar. Perfecto, gracias Presidente Municipal, y que sea la primera de muchas veces que estemos enterándonos sobre Sombrerete a través de usted y de su gobierno. Muchas gracias. No, muchas gracias, y nuevamente saludado a tu auditorio. Buenos días. Excelente, buenos días. Él fue el Presidente Municipal de Sombrerete Zacatecas, Manuel Alán Murillo. Bueno, ahí tienen ustedes la información. Anoche estuvo fallando el alumbrado público, les presento esta información. Mientras acomodamos aquí algo con la cámara, porque se me hace que parpadea demasiado. A ver si ahorita Julio nos ayuda con el enfoque de la cámara central, que está haciendo como mucho bombeo en las luces. Vamos con este pequeño reporte de la falla del alumbrado en una de tantas zonas de la ciudad. ¿Qué tal amigos de En Vivo Durango? Vamos en Boulevard Guadiana, casi siete, treinta, ocho de la noche, y vean el alumbrado público de todo este moderno boulevard, en una zona de alta actividad comercial. Pues no sirven, no sirven los semáforos, al menos en todo este cruce. Oscura, otra vez buena parte de esta zona de la ciudad. Triste, lamentable ver que cada rato, a cada instante, hay problemas, hay apagones, hay fallas en el servicio de la energía eléctrica, en el servicio del alumbrado. Ya no se sabe cuál es la razón, pero es frecuente, muy frecuente, que se batalle con el suministro de energía eléctrica en esta zona. Así es nuestra ciudad, y creo que buena parte del país está teniendo problemas muy continuos en ese sentido. Ya esta zona más alusada, gracias a Dios, pero pues batallando por todas partes con ese Durango que no quiere dar una imagen de mayor desarrollo, que sigue teniendo problemas del pasado, como es fallas en la energía eléctrica. Bien, pues estamos de regreso ya casi para despedirnos, antes de ir a la sección de deportes, espectáculos y un poco más. Mire, le tengo información. Vamos con esta del presidente de la República, de la rueda de prensa de hoy, sobre el operativo Paisano 2019-2020, que fue presentado esta mañana. Escuchemos. Muy sintetizadamente estamos dándoles a conocer cuáles son las acciones y cuál es el principio fundamental de la colaboración para recibir a nuestros paisanos en esta su patria. Paisano, ¿a dónde vas, Paisano? Pues a ver a mi familia, cómo extraño la comida, mi gente, mis colores. No veo la hora de llegar a mi patria. Este 2019, Paisano celebra 30 años de llevar a cabo estrategias y acciones preventivas, de asistencia y de orientación. Este programa está dirigido a con nacionales que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y que visitan nuestro país en los periodos de mayor afluencia, Semana Santa, Verano e Invierno. Nuestra prioridad es procurar que el ingreso, tránsito y retorno de nuestros paisanos se lleve a cabo con respeto a sus derechos, la seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus obligaciones. Desde 2013, el programa Paisano ha atendido a 32 millones de con nacionales que han regresado a su tierra, a su origen, a su casa. En invierno de 2018, atendimos a 2.840.471 paisanos que visitaron México, que fueron recibidos por 1.260 observadores voluntarios, capacitados por el Instituto Nacional de Migración para brindar apoyo personalizado e información en 400 puntos distribuidos a lo largo del país. Durante el Operativo Invierno 2019, que inicia el 1 de noviembre y finaliza el 8 de enero, esperamos recibir a casi 3 millones de con nacionales que serán atendidos por aproximadamente 1.000 observadores paisanos en 354 módulos, ubicados en los principales cruces internacionales, aeropuertos, centrales de autobuses y plazas públicas con presencia en 180 ciudades. El programa Paisano orienta a los visitantes sobre los trámites y servicios que ofrecen 40 entidades públicas en ámbitos de seguridad, salud, impuestos, apoyo legal, ingreso de vehículos, mascotas y mercancías, asistencia vial y social, entre otros. Las leyes mexicanas establecen requisitos, trámites, permisos, apoyos y beneficios que se pueden consultar en la guía paisano que se distribuye en Estados Unidos y Canadá con el apoyo de la red muscular. En México, a través de los módulos de atención paisano y ahora también se puede descargar en la página www.go.inm.paisano El combate a la corrupción es parte fundamental de este programa. No más mordidas ni exorciones. La Secretaría de la Función Pública desarrolló una aplicación móvil para que los mexicanos que regresan al país puedan conocer sus derechos y denunciar actos indebidos. Descarga la aplicación Denuncia Paisano El programa Paisano Bien, es un... Esta administración te hace unos spots que parecen cortometrajes sin problema, podrían competir también por algún festival casi de cine de tan enormes que son. Pero ahí a grandes rasgos ya tienen la información. Inicia el programa Operativo Paisano prácticamente a partir de este fin de semana se espera la llegada de muchísima gente, más de tres millones de personas en esta temporada de diciembre o de principios de enero, la temporada navideña. Así que, pues si usted tiene también a sus paisanos que van a visitar Durango en esta época, que se enteren cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones también para que no los vayan a sorprender nuestras mordelonas autoridades. Hoy ya con uniforme de Guardia Nacional, pero no dejan de ser igual de rateros en las carreteras, los policías federales. Saludos a los que no. No sé si haya, pero saludos a los que no. Vámonos a los deportes, el espectáculo y un poco más con Julio Galindo. Estás en cuadro, Germán. ¿Qué tal, Iván? Te saludo a ti y a todo el auditorio de Reporte de Alacran. Efectivamente, pues, Iván, para preguntarte, ¿a poco no te gustaría irte a Mazatlán con todos los gastos pagados como un premio deportivo? Sí, claro, con todos los gastos, aunque sea de donde sea. Sí, de donde sea, casi, casi. Pues bueno, aquí Edgar Becerril nos hace la invitación para que te juntes con 17 compas y participen en este torneo que se va a llevar a cabo entrando el año. Así es que, para quien tenga un equipo de fútbol, quiera jugar ahí en la cancha de Mendíbil entre semana, entre las 7 y las 9 de la noche, pues, les vamos a pasar esta recomendación, esta invitación que hace Edgar Becerril del Club Águilas Reales para que participen en este torneo y puedan no solo ganar este premio que es ir a Mazatlán con los gastos pagados, sino que además te da la oportunidad de participar en la Copa Mazatlán 2020. Vamos con el video. Hola amigos de En Vivo Durango, ¿cómo están? Les agradecemos aquí, damos las gracias por darnos este espacio para invitar a todo el público en general, a todo el público de En Vivo Durango para nuestro siguiente torneo que se llama Durango Open. Julio, este torneo empieza el 6 de enero y termina el 9 de mayo del 2020. La junta previa será el 4 de enero ahí en las canchas de Picamoscos, afuera de los Rodríguez. Quiero también comentarles que va a ser un torneo en el cual nada más van a ser 17 jornadas, una jornada un juego por semana y también pues decirles lo que va a ser con una prevención con viaje a Mazatlán pero no es el fin de que nada más vayan a Mazatlán y se vayan a cotorrear o a pistear sino que también a hacer deporte porque los vamos a enviar a la Copa Mazatlán donde estarán participando en la categoría libre y probablemente según los equipos Julio vamos a tener que estar vamos a poder mandar también a las categorías sub-18 que es del año 2002 y 2003 quienes también estaremos premiando con el viaje a Mazatlán. La otra es la Liga de Accesos que continúa todo esto es en las Cachas Pecamoscos de 19 a 23 horas de la noche la Liga de Accesos pues sí como te iba comentando los partidos se van a cabo en las canchas de Rodríguez y Mendíbal de ahí afuera del estadio de la ciudad deportiva de Durango está está al al norte de la ciudad y pues qué más te puedo comentar la premiación pues ya te comenté este todos los todos los equipos ganadores campeón y sub-campeón campeón y sub-campeón este llevan este medallas trofeo vamos a terminar también al goleador al campeón de goleo al mejor al portero menos goleado y pues la junta previa pues el día 4 viernes 4 de de enero afuera del 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 estadio ahí en las canchas de Pecamoscos y pues la información así más rapidote va a ser un máximo de 18 jugadores con un mínimo de 28 equipos para poder dar esa premiación pues los invitamos a que se escriban en las inscripciones que quedan abiertas a partir del primero de diciembre pueden escribirse mandando un mensaje de whatsapp ahí nosotros les enviamos toda la información lo que es la cédula de inscripción les mandamos también la convocatoria y lo que ustedes nos quieran preguntar acerca del torneo toda la información por whatsapp al número 618 27 27 500 y también este pues decirles más o menos lo de la inscripción este es un costo de 3200 pesos para la libre premier y también en la azul 18 vamos a cobrar el precio de 3 mil pesos y en la liga de 6 mil pesos pero esto ya les incluye la inscripción balón oficial de la liga la fianza credenciales el café del DT y estamos checando también lo que nos da por ahí la hidratación y pues también vamos a tener servicios médicos primeramente de Dios ¿cuándo en este torneo? mira tenemos la categoría libre premier que es la que estamos cerrando ahorita ya para el en estos días estamos ya en la jornada 18 son 20 jornadas y luego ya son unos cuartos semifinal y final queda pendiente el día todavía no sabemos el día y la hora por eso de que estamos están cerrando la mayor parte de las ligas la mayor parte de los torneos están cerrando y estamos buscando la forma de acomodar nosotros para ya cerrar el torneo pues regular el torneo de clausura que pues en este estamos viendo la premiación de 20 mil pesos al primer lugar y 5 mil pesos al segundo ¿va a ser solamente en la rama baronil? en la rama baronil únicamente estamos hablando de la rama baronil en las categorías libre premier y sub 18 que entran los chavos de preparatoria 17 y 18 años 2002-2003 y estamos en la segunda en la liga de ascenso que es este libre también baronil ¿en qué horarios están? y bueno pues para que estén ahí al pendiente ahí les pusieron les comentó Edgar cuáles son los datos para que ustedes puedan hablar si necesitan algunos informes y si no pues de todos modos aquí les paso el dato si no lo anotaron pueden comunicarse al teléfono 618 272 75 00 o bien enviar un whatsapp para que les manden la convocatoria y todos los datos de este torneo bueno cambiando de deporte y de tema pues nos vamos Iván el día de ayer se jugó el segundo partido de básquetbol de leñadores de visita enfrentando a los plateros de Fresnillo en donde desafortunadamente pierden de nueva cuenta el equipo de leñadores cuando apenas empezamos a ver que se pueden levantar que están dando buenos partidos pues bueno salen a visitar en este caso a plateros aquí en casa les ganaron los dos partidos salen a visitarlos a Fresnillo y pierden los dos partidos el día de ayer por 10 puntos desafortunadamente leñadores no logran tener ahí unos partidos que les permitan llegarse de triunfos y bueno desafortunadamente se llevan una derrota más y bueno cambiando ya al tema de la cultura copa los invitamos en mucho cine en estos días el día de hoy comienza un ciclo de cine latinoamericano también les hemos estado pasando la cartelera de las películas que se proyectan en el cine club universitario esto ahí en el museo del aguacate el día de hoy se presentará la película un monstruo de mil cabezas del director Rodrigo Pla del 2015 así es que les recomendamos darse la vuelta a estas películas que no tienen ningún costo posteriormente el viernes hay otra película mexicana de la distribuidora Canana esta película en la que sale Gael García y en la que estuvo ya participando en festivales internacionales como el de Canes San Sebastián Locarno Toronto Teleuride pues bueno les recomendamos darse la vuelta ahí en el museo del aguacate recuerden no tiene costo para que se dé la vuelta a este cine club universitario alrededor de las 7 de la tarde estas dos películas miércoles y jueves en el museo regional como les comento la entrada es totalmente gratuita y bueno siguiendo con el cine Iván hemos estado siguiendo y la semana pasada les trajimos el reportaje de lo que ocurrió en la rueda de prensa de este onceavo festival de cine mexicano causó mucha expectativa debido a que en el décimo festival es cuando se hizo algún concurso de largometrajes cortometrajes y también de guiones en los que hasta la fecha todavía el ICED no había hecho el pago de dichos premios pues bueno ya en esa rueda de prensa como les comentaba se anunció que este año se iba a llevar a cabo de nueva cuenta ya el festival de cine mexicano en Durango pero estos concursos estos guiones y estos largometrajes que se van a presentar no van a tener ningún premio desafortunadamente para los ganadores pero lo que si puede hacer usted es darse la vuelta a partir del día de hoy miércoles jueves viernes y sábado se van a estar presentando algunas películas también cortometrajes y largometrajes así es que para que se dé la vuelta estas películas se presentarán en el Teatro Victoria en distintos horarios hoy por ejemplo puede ir a las 6.30 a ver la película Oblatos el vuelo que surcó la noche y posteriormente yo necesito amor a las 8 de la noche la entrada es gratuita como le comento es una selección especial de películas en este onceavo festival de cine mexicano para que si tiene oportunidad de darse la vuelta no lo piense más y vaya al Teatro Victoria van a estar muy bien estas películas y bueno Iván esto es lo que tenemos en mi sección el día de hoy ya es tarde vámonos a desayunar bien pues muchas gracias Julio gracias nos vemos en el reporte a la CRAN de mediodía 1.30 de la tarde con toda la información se nos quedó inclusive hoy mucha pero pues bueno era importante también las entrevistas en vivo el enlace telefónico la invitación a sombrerete pues todo gracias por acompañarnos y más al ratillo nos volvemos a conectar Julio así es seguimos con diferentes transmisiones y con todas las noticias en reporte a la CRAN más tarde y todo lo que tenemos aquí en en vivo Durango échale ganas nos vemos hasta la próxima adiós gracias por acompañarnos en una edición más de reporte a la CRAN a través de en vivo Durango que tengas un excelente día y con gusto nos vemos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana por en vivo Durango de lunes a Gracias.